Lo que se me ocurre es este, ¿cómo se llama? Paso, este, pasaporte. Este... ¿Interestelar? ¿Qué harías si viajas en el futuro, güey? Me cagas a película. ¿Cuál? ¿Interestelar? ¿Podría ser que prefieres si viajaras en el tiempo que preferirías? ¿Arreglar algo del pasado o ir al futuro? ¡Apú! ¡A ver, ya! Hola amigos, bienvenidos a esta primera emisión de Devolea al aire. Y yo soy Daniel, ya me conocen por los videos, si no, pues, por ahí les voy a poner un link. Creo que no es bueno en Spotify. Bueno, vamos a decir eso. Pero bueno, para las historias, yo soy Daniel, Sopo, Cepi... ¿Y ya? ¿No hay otro? Cepillo. Cepillo. Ya, para que me conozcan hoy en la mesa tenemos... ¡Oh, el tonto! Ahorita somos cinco en total y van a llegar ahorita otras dos personas y se van a ir presentando una por una. El primero está aquí al lado de mí. Preséntate. ¿Qué tal? Mi nombre es Antonio, alias Fofo, Candita, Chinkis. Mucha seriedad. Este... Chinkis. Y sobrenodos que irán saliendo. Chiquis, ¿no? El siguiente en la mesa nos acompaña hoy. Aquí es Joshua. Hola, ¿qué tal? Radio Escuchas de Devolea al aire. Yo soy Joshua, alias Bebegas, o su dios creador. Hola, Bebegas viene con nosotros Marco. Hola, buenas noches. Yo soy el Nyx. La bala. O el negro. La bala. Y produciendo este contenido está David. Hola, yo soy David. David. O Dobo. Dobo. El Diablo. El Diablo. DJ. ¿Qué? ¿Cómo? DJ Peligro. DJ Peligro. El Unicornio, ¿no? ¿Y el artístico cuál es? El amo del suyo. Pajabrabata. Pajabrabata. No, pero el artístico. El artístico es MAP. Ahí está. Ahorita van a estar escuchando un poco de su música y pues bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de algunos... Discutir algunos temas muy importantes. Bastante serios. Entonces, el primero de ellos es Viajes en el Tiempo. Pero... ¿Qué moto con ese tema? ¿Qué moto con ese tema? Este tema lo está patrocinando Panda. Es un experto en ese tema. O chiquis. Así lo vemos en todo. Muchísimas ganas de esto de los Viajes en el Tiempo. No sé si... Vamos a un comercial de la Casa del Termino y de Panda. Si se esté... Si se esté proyectando Pandita y quiera cambiar algo de su pasado. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Es básicamente ¿Qué preferirías ir al pasado o al futuro? Al cambiar algo o a conocer lo que depara el destino para ti. Entonces, no sé quién quiere empezar. Quédense con nosotros volados. Yo creo que... ¿Quién quiere empezar? El que propuso el tema, ¿no? Que empiece. Sí, sí, sí. Que él ve la premisa. En serio. Pofiño, chiquis. Bueno, este... Yo elegiría, este... Vía del futuro. ¿Pero por qué, bro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Siento que porque podría ser como... Vía del pasado ya queda atrás. Sí, el futuro adelante, güey. Y este... Y es momento de... Salir adelante. Parece que no es un sistema. Es sin más respuesta. Es que lo que yo sentimo. A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces en los próximos episodios? De Budi de Skoda. Sí, vamos a ir eliminando ahorita. Yo creo que igual en media hora ya se elimina el primer integrante. Ya se elimina. Acabamos a votar para eliminar. Ya chequeé su parte, Paul. ¿Puedes venir a esto? ¿Qué opinas? Yo creo que... Ya fue toda la participación de Pan en el programa. Sí, hablando de ese tema yo creo que prefiero regresar al pasado. ¿Por qué? Tienes muchas historias. Tienes un pasado oscuro. No, pero así... ¿Te duele algo? Yo creo que sí me hubiera dedicado a estudiar. No lo dices porque estamos en la escuela, ¿no, amigos? Que te escuchen todos. No, pero me arrepiento de todas esas veces que prefería ir a tomar y no estudiar para mis exámenes. ¿Qué ejemplo le darías a tus hijos? Ahorita ya tendría un título universitario. No cambia mucho. Son carreras, no carreritas. Grandes palabras de Chema. Pero preferiría ya acabar mi escuela, ser un hombre de paz y tal vez recuperar una chica. Pero si fue... Es su inicial. No, no digas inicial. Di un nombre. No podemos llamar chicas aquí. Con la segunda letra de su nombre. Es que no dijiste las reglas al principio del programa CP. No, pero esas reglas no las tienes que saber si no van a saber todos los que escuchan de quién hablamos, ¿no? O sea... Si hubiera regresado al pasado no le hubiera llegado a T. ¿Por qué no? ¿Cómo digamos eso? En medio de todo... Pues nuestros agropecuchos no saben su historia. Pero será. No, pero ese será otro tema. ¿Qué? En las cosas más estúpidas que hicimos. Pero que no, esa es la que te dirí. No, porque no hablas. No. Ah, pensé. Entonces, bueno. También no hubiera andado con E. Ah. Pero si andaste con E, ¿no? No sé. Pero que no hubiera andado. Ah, yo hubiera andado con... ¿Qué se llamaba? Arruinó mi amistad con Chancho. O sea, en realidad sí te arrepientes de tu pasado. De unas cosas, sí. Con F. ¿Con quién hubieses andado si no hubieses ido a ver? Ah, hubiera... ¿Con F. F. Saludos. Arroba F. Ortiz, saludos. ¿Cómo la encontramos en Instagram? Dice Instagram, me digas a que no escuchas de su cuenta de Instagram. Pero lo importante es de esta chida. Sí, sí. Me hubiera valido la pena. Vamos a buscarla. Era guapa. Era una buena muchachilla. Sí, buena muchacha. Entonces, ¿tú tomarías la parte de...? Preferí andar con E en lugar de F. No, no, no. O sea, pero viajes en el tiempo regresarías al ingreso. Ajá, regresaría al pasado. Nos dedicaría a estudiar. O sea, sin importar que en el futuro podrías regresar y ganar muchísimo dinero. No, porque en el futuro no vas a... No, pero... Podrías regresar. Pero no, debería ser solo si te vas al pasado. Y ya te quedas ahí. Y ya te quedas ahí. Ah. O sea, ya te quedas estancado en esa época. Ajá, ajá. Ah, pues estaría bien miserable porque ya sabes qué va a pasar. No, güey. No, porque cambiando cosas. Ajá. Pero, por ejemplo... Es como BIF en... Pero todo lo intelectual pero todo lo intelectual ya sabes que vas a poder... Cuando le dan el almanaque en volver al futuro a BIF. ¿No sabes quién es BIF? No. Es de esa película, vaya bien. A ver, explícame. BIF es un güey que regresa al pasado y encuentra un almanaque con los resultados deportivos. Ah, o sea, que lo... Pero que, o sea, eventualmente se van cambiando. No, no cambian. Entonces él sabe cómo van a quedar los resultados si se hace millonario apostando. O sea, regresa al pasado. Ah, y es cuando cambia todo como... Ah, esa es una buena... Y que se vuelve como el magnate a todo el mundo, ¿no? Pero tendrías que ir al futuro y luego al pasado. Y aquí solo puedes ir a una de las dos. Ah, o sea, sería como el magnate para eso regresarías. Ah, no, más bien. Sí, tienes razón. Pero con el futuro igual puede ser lo mismo. ¿Eh? Vamos a un fuerte comercial se nos va nuestro sopito. Ah, sí, porque ya no puedes regresar. Ahorita volvemos a verte vivo aquí de todos nosotros. Quédense con nosotros. Es hora de brindar por la pareja perfecta. Juan es alto, Ana es baja. Él es gordo, ella es flaca. A él le gusta la playa y a ella la montaña. Pero lo que les hace inseparables es su amor por... Ese sabroso lomo de cerdo que les hace agua a la boca. Apúrate. Celebra con todos comprando tu delicioso lomo de cerdo en tu supermercado más cercano y a los mejores precios. Búscalo hoy. Este mensaje es patrocinado para amigas por producers y el porcheco porque te inspira. Bueno, ya estamos de vuelta aquí y llegó un integrante más de los que les dije que nos iban a acompañar. Él es Yoshi. Preséntate, amigo. Hola, soy Yoshi. Me dicen el corse, el cotonete, el canonete, el chagua, el mahué. El mahué. El mahué. Bueno, ya le expliqué rápido aquí el tema y quién iba ahora, el Nyx, ¿no? Sí, va a comentar. ¿Qué preferías? No, estábamos en una pregunta, ¿no? No, yo seguía el Nyx. Ah, el Nyx. Sí, Venegas solo dijo que se arrepentía mucho del pasado. Ah, sí. Mucho imbécil. Yo creo que el futuro porque no me arrepiento de nada. Muy cabrón del pasado. Pero, ¿qué dices? En el futuro, güey. O sea, pero te estancarías ahí. Es que sí. Y aparte tendrías retraso. El futuro es lo mismo que el retraso. ¿Por qué retraso? Porque se habría pedos nuevos imagínate, ya no sabrías utilizarlo. O sea, porque, por ejemplo, te volverías como sabuelitos que no saben utilizar la tecnología ahorita, güey. Bueno, es que también depende qué tanto el futuro, güey. El futuro es presente. O sea, pero un día no vas a ir. Para ya irme a la verga, ¿no? Al día que te muere. Al día que te muere. Al día que muere. Es que sí, o sea, el futuro no tiene nada bueno ni nada malo. Pero es que qué hueva volver a vivir todo lo que me da hueva volver a vivir. Pero no tendrías que vivirlo igual, güey. Exactamente. Simplemente ir a la escuela a tu puta, güey. Es que es lo que le iba a decir a Venegas. Pero es una segunda oportunidad, güey. Es una segunda oportunidad. ¿Para qué, güey? Imagínate todos los morros de ojos azules que no te pudiste atacar en su tiempo, güey. O los negritos. O sea, lo que me convence es lo de hacerme rico con las apuestas, güey. Eso está chido, güey. ¿Sabrías antes? Es que también, por ejemplo, si pones esa parte de cómo, de que ya no puedes regresar. No lo sé, tú dime, güey. ¿De que ya no puedes regresar al momento en el que iniciaste? O sea, ya está culero porque para el futuro, o sea... Sí, para el futuro pierdes años de tu vida, güey. Uno no puede recordar el futuro. Yo tengo una pregunta para Pofo. Está muy serio Pofo. Se los da fue muy en serio. Bueno, sí, al pasado nada más por... O sea, pero es que el momento en el que pones... O sea, que dices... Che, Toño, es quien capo, güey. Denle su programa a Pofo. En el momento en el que dices que ya, o sea, que si no, este... de que no puedes regresar. O sea, ya no más. Porque si puedes regresar, pues al pasado ya lo viste y sabes bien qué pedo. O sea, ya que estaba en clase, güey. O sea, por ejemplo, ¿qué huevo regresar al pasado? Cada un día que estás cagando y te haces estreñido. Pero está chido, güey. No, porque vas a cagar antes porque sabes que si eres... es mejor. Ajá, o creo que si eres mejor para no... O sea, el mismo no tendría la diarrea de un mes. Tú, David. Bueno, no, sí, sí, sí. Este güey hubiera descubierto que Erika lo engañaba con su mejor amigo. Oh, qué no. Si nunca hubieran dejado con él. Si viajabas al pasado le volverías a llegar. Oh, qué no. ¿Qué? ¿Qué no era sin nombres? Ah, no, no, pero tranquilos. Pregunta bonos, pregunta bonos. No voy a contestar eso. ¿Qué quieres responder? No voy a contestar, güey. Pues acaban de llamar que es de interés general y es para todo, ¿no? Ese tema es para el especial del 14 de febrero. Sí, sí, sí. A ver, tú, este, David. ¿Puedo viajar al pasado que no haya vivido? Como 1800 o de los dinosaurios. Ah, pues, los dinosaurios. No voy a disparar. Pero, bueno, sí. Pero en ese caso también puedes viajar al futuro cuando ya no hay, ya no. Ya no va a haber nada, güey. Ya no hay personas. Seguro en 50 años ya va a mamar. Sí, sí está mamando. De volver a salir a la manita. Sí. Ah, sí. Yo dije Ericka. Sí, él dijo Ericka. Yo dije Venicka. A ver, Sefi, chinguelas. No hubiera dicho Ericka. Sefi, vas. Yo creo que yo iría al futuro, pero más porque sí que hueva. ¿Porque te caga tu vida? Sí, güey. O sea, no me regresaría al pasado porque yo sí acabé harto así de la escuela. Ya no quería venir nunca jamás. O sea, de tu vida. El temblor me salvó muchísimo. Ya no quería venir nunca más a clase. Sí, ya. Por eso, es la única razón. Y mira, va llegando ahorita el doctor integrante. El pinching. Ya ese güey sí va a decir al futuro hasta mi muerte. Siempre terrible. Es más, mátame. ¿Cómo nos encontramos? Se va llegando aquí Rulo. Preséntate, amigo. Hola, amigos. Con todos tus alias. Este, me llamo... ¿Cómo te pasa? ¿Rulor? ¿Rulor? El dragón de coafa. Todos le decimos así. Rulinski. Ah, Fruilinski. Fruilinski. La comadre. El fundas. Raúl Encio. Las profundas. No, las profundas. ¿Quién te vino a las profundas? O sea, va a inventar... Y ya, entras luego al tema Rulo. La pregunta es, ¿preferirías viajar al futuro o al pasado, pero solo es un viaje? O sea, no puedes regresar a este tiempo. ¿Y por qué? No sé, yo creo que... Rulo es... Tranquilo, bro. Eso es lo que va a decir Rulo. ¿Qué, el pasado? Sí, sí. Pasado. Por aquí, por aquí. El día en el que... Ya llegaste a... Ajá. Ah, güey. Ah, güey. Nada más se le cambia. Se le cambia. Ya, censúralo. Pone pipa a todo. Sí, ya, güey. Pipa a todo. Yo estoy seguro que se le salió un buen de cosas. Ah, sí, hemos dicho muchos nombres. Iba a decir otro más cotorro, pero se iban a dar cuentas todos. Sí, es posible esconder, ¿no? Solo dinos un Instagram, bro. Ay. Ah, bueno. Entonces, Rulo, ¿y qué harías en el pasado? Este... Eh... No te rompas, ¿no? No sé. Estás en un círculo de aquí. No sé. Esto no sale de aquí. Dime Rulo, acabo de llegar y ya están llorando. Pues, te golpes. ¿Puedo decir groserios? Sí. No, güey. Es el canal Cristiano. Es tu imagen, ¿no? No sé cómo te quiero enviar. Escuchar esto. Como el grosero del grupo. Voy a llevar la boca. ¿Qué harías, Rulo? Este... Me hubiera cambiado de paquete. ¡Oh! ¿De paquetes? Sí lo dijo muy en serio. O sea, ¿de nete? Sí. Se hubiese hecho mujer hace... Sí, me hubiera hecho... Me habían dicho que me envidiaban el paquete. Apenas lo escuché por primera vez de frente. ¿Qué bueno que está grabado? Pero yo creo que no quiero romper mucho mi rulo, entonces tú y yo... Si tienes un buen pene, güey, entonces... ¿Al pasado? ¿Al pasado? Sí. ¿Por qué? Para volver a ver sus ojos. ¡Oh! ¿De Marco? ¿De Coralina? No sé quién es, güey. No sé quién es, güey. Obviamente la cotonete. No era lo real, güey. No. Capulina, güey. Es Capulina. Capulina. Estas son las cosas para netear públicamente. Sí. Sería mejor esto con alcohol. Sí. Al final ni poder hablar. Solo llorar. Ahorita pedimos la terraza en el estribo, güey. Y ahí, así, jalo, güey. Entonces, el pasado, ¿verdad? Sí, para no cagarla. ¿Maldie quiso el futuro? ¿El futuro para qué? Es como el presente, güey. Es que el futuro lo sacrificarías el tiempo de tu vida. El tiempo de tu vida no sabemos qué está pasando. Pero no, porque no, o sea, porque no enveje... No. Y si nos morimos... No, no, ¿cómo se llama? No envejecerías. No envejeces. O sea, iríamos al futuro. O sea, te diría que te sirve eso, güey. Es que no tiene... O sea, no tiene contras, pero tampoco pros, güey. El futuro es como el presente, pero sin comias. O sea, pero porque también podrías preservar la... ¿Cómo se llama? Barra sumana, güey. ¿Qué? Sí, güey. Sería como lo más loco para poder hacer. Se ve que es ingeniero. Bueno, me parece el primer. Espero les haya gustado. Aquí nos acompañaron. Hoy somos muchos en la mesa. Somos siete. ¿Ya comieron? No. No tengo hambre. Ya nos vamos a comer. Ya luego. Nos vamos a comer. ¿Cómo se llama? Debolea al aire. Ah, y ya despedimos. No, ese programa está agarrado. No se ve, se escucha, güey. Pero bueno, nos vemos en la siguiente emisión. Despídanse, amigos. Adiós. 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 Adiós.